Comunidad, desde muy pequeño siempre me gustó la geografía y eso se lo debo de agradecer a mi padre, quien tiene una colección de seis mil libros. Recuerdo que cuando yo era pequeño me regaló un globo terráqueo iluminado, y recuerdo que al mirarlo siempre me llamaban la atención los países que a pesar de ser muy grandes, tenían la característica de que en sus franjas costeras tenían las ciudades más grandes, pobladas e importantes. No importa el continente que mirases, los países más que territorios buscaban grandes franjas costeras. ¿Y qué creen? Precisamente Chile es una de las franjas costeras más grandes del planeta. Estados Unidos por ejemplo es muy grande, mide 9.5 millones de kilómetros cuadrados, sin embargo el 40% de su riqueza se concentra en sus franjas costeras. Nueva York, Los Angeles, Miami, Chicago, Nueva Orleans, Philadelphia, San Francisco, Austin, Seattle, Boston, etc. Pero si tomamos algún otro país como Brasil, vemos que es gigantesco y de igual forma únicamente le sacan provecho a su franja costera con Sao Paulo o Rio de Janeiro. Con Canadá pasa exactamente lo mismo, y si partimos de esto, pareciera entonces que Chile sacó o tiene lo mejor de Sudamérica al tener esa gran franja costera. Y es que a nivel geográfico, una franja costera tiene mucho más valor que el centro continental que no tiene salida al mar. Esta salida al mar te habilita posibilidades como el comercio marítimo, la pesca, el turismo, la globalización, y por otro lado, no tener una franja costera grande o no tener de plano salida al mar, te conlleva grandes problemas como mayores costes de transporte, menor acceso a la inversión extranjera y dependencia a países que sí tienen costa marina. Pero vamos a ver con detenimiento porque las franjas costeras se desarrollan mucho más que en los macizos continentales centrales. En primer lugar está obviamente la salida o el acceso al mar. El mar ha sido durante siglos una vía fundamental para el comercio internacional. Las ciudades costeras han tenido la ventaja de poder conectar con otras naciones a través del transporte marítimo, facilitando el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Esto ha impulsado su crecimiento económico y la creación de empleos. Ejemplos claros de ello serían Nueva York en Estados Unidos, Shanghai en China y Rotterdam en Holanda. Puertos que se convirtieron en centros comerciales de gran importancia a nivel mundial. Por otro lado se encuentran los grandes recursos naturales que tienen las franjas marítimas. Las costas ofrecen acceso a una gran variedad de recursos naturales, como peces, mariscos, petróleo y gas natural. La explotación de estos recursos ha sido un motor importante en el desarrollo de muchas regiones costeras. Otro motivo muy importante es el turismo. Las costas son atractivas para el turismo debido a las playas, el clima y los paisajes. Esto ha impulsado el desarrollo de infraestructura turística como hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento generando empleos y dinamismo en la economía costera. Ciudades como Miami en Estados Unidos, Cancún en México y Barcelona en España son ejemplos perfectos de destinos turísticos costeros de gran éxito. Las zonas costeras además suelen tener climas templados, lo que les hace más habitables y atractivas para las actividades económicas. Comunidad, en todo esto la población tiene una gran importancia, ya que las franjas costeras han tendido a concentrar mayor población debido a las ventajas anteriormente mencionadas. Esto ha generado un mercado interno mucho más grande, ha atraído inversiones y ha impulsado el desarrollo de diversos sectores costeros. Finalmente comunidad está el ámbito militar. Históricamente las franjas costeras han sido puntos estratégicos para la defensa de un país. El desarrollo de ciudades portuarias y bases militares ha contribuido al crecimiento de algunas regiones costeras. En todo el mundo a nivel continental hay diversos países que han explotado de una manera increíble sus franjas costeras. En Asia, la República Popular de China tiene franjas costeras muy importantes como Shanghái y Guangzhou. Japón tiene a Tokio y a Osaka, Corea del Sur tiene a Seúl y a Busan. En Europa, España tiene a Barcelona, a Valencia, Portugal tiene a Lisboa y a Oporto, Reino Unido tiene a Londres y Francia a Marsella. En América, Estados Unidos tiene a Nueva York y Los Ángeles, Canadá tiene a Vancouver y a Toronto, México tiene a Guadalajara y Cancún, Brasil tiene a Sao Paulo y Río de Janeiro, Argentina tiene a Buenos Aires y Chile, nuestro amado Chile tiene a Valparaíso y a muchas otras regiones. Por el lado de Oceanía, Australia tiene a Sydney y Melbourne y Nueva Zelanda tiene a Auckland y Wellington. Comunidad, ya para rematar el video les puedo decir que las características geográficas que tiene Chile, esta gran franja costera le posibilita para que pueda sacarle mucho más provecho a todo el territorio, el cual, hay que decirlo, está bordeado por diversos recursos naturales, no únicamente la franja costera, y esto hará en parte que Chile se desarrolle mucho mejor y más rápido en comparación con sus vecinos.